Buenos días, Alex Santiago, con nosotros ya. Sí, 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 muy bien. A propósito de que tú mencionas la yugular, tú sabes que cuando estaba yo más pequeño que iba de paseo en verano al campo, los abuelos decían, con este alto costo de la vida nos están dando por la yugular. Yo tengo otra calculación a propósito de tu comentario. Señores, buenos días para ustedes, muy buenos días para toda la nación dominicana y los que a través de Telemicro Internacional siempre nos comparten su audiencia. Como cada martes acá, asumiendo el compromiso de reportajes matinal, llevándoles por el país, por el mundo, presentando esas bellezas que se concentran a nivel de turismo, a nivel de naturaleza viva, a nivel de todos esos espacios ecológicos, como en esta ocasión, que nos fuimos hacia ese sur fecundo, específicamente hacia Barahona, para darle cobertura a una actividad que ya lleva cuatro años desarrollándose de forma ininterrumpida. Hablamos de Palito Seco, una regata en donde veleristas muy, pero muy jóvenes se apostaron a involucrarse de manera directa con el mar. El resultado fue lo que a continuación quiero presentarles. Así que vean ustedes cómo la destreza, la agilidad y el coraje de estos niños se pone de manifiesto para que a través de una velada intensa de todo un fin de semana, el resultado sea totalmente exitoso. Vámonos a Barahona en un reportaje especial, muy, pero muy al estilo de Matinal, desde Palito Seco, en esta edición, directo hacia nuestra gente querida del sur. Barahona. Donde quiera que vayas, hay una aventura por descubrir. Ministerio de Turismo, en Matinal, presenta... En el malecón de Barahona, dentro del parque costero María Montez, se desarrolló la cuarta edición de la regata Palito Seco 2016. La misma nace en los años noventas de la mano de apasionados del viento, el mar, el sol y las olas. Un grupo de barahoneros que sienten la auténtica pasión por el sur fecundo. Anticiclónico, muy importante para la navegación. Aquí se pueden celebrar competencias con niños entre 8 y 16 años. Palito Seco fue retomada en el 2013, después de algunos años de interrupción, y se viene celebrando regularmente. Esta actividad tiene fines muy marcados y específicos. Así nos relata Elena Anunciatini, una italiana que llegó al país hace 25 años, enamorada de sus costas y su gente, y que en la actualidad preside el clúster turístico de la zona. Bueno, busca acercar a los jóvenes al mar, a las competencias deportivas que se pueden desarrollar en el mar. Comenzamos con la escuela de vela con dos tipos de embarcaciones, el Optimist y el Sunfish. Y ya tenemos kayak y tenemos varios profesores colaborando entre ellos con la natación y otras disciplinas deportivas. Con la regata Palito Seco en Barahona, no solo se potencializa el turismo interno, sino que además de arribar a su cuarta versión, pone de manifiesto el compañerismo y la integración de decenas de jóvenes que apuestan por un Barahona diferente. Son niños y adolescentes en edades bien competitivas para lo que se necesita de una asesoría y supervisión muy especial. En el deporte, la persona, los muchachos, se vuelven tanto competitivos como en la competitividad, porque la primera competencia yo tengo que vencerme a mí mismo y superarme. ¿Para qué? Para después darle una competencia limpia y clara. Las excelentes condiciones de la costa de Barahona fueron aprovechadas por más de 40 veleristas nacionales y extranjeros que participaron en la tradicional regata, una tradición que por años se realiza en estas aguas sureñas de la mano de familias amantes del mar que aún siguen apoyando esta actividad. Palito Seco es el rescate de la cultura deportiva de lo que es la provincia de Santa Cruz de Barahona. Cuando se está cerca del deporte, se alejan de los malos vicios, se alejan de una serie de costumbres nada favorables para el desarrollo de la juventud. Entonces estamos hablando de que esto viene a ser un rescate a lo que son los valores positivos que debe tener una población. Esta competencia marítima se dividió por edades en cuatro categorías. Flota blanca, 8 o 10 años. Flota azul, 11 o 12 años. Flota roja, 13 o 15. Y verde, inicial. Con participantes desde los 8 a 15 años de edad. Asimismo compitieron la clase Sunfish Juvenil y además el renglón femenino que también se hizo presente. Los atletas que compiten en esta cuarta versión de Palito Seco llegan desde Pedernales, La Romana, Luperón, Cabarete, Las Terrenas, Boca Chica y por supuesto Barahona. Con esta actividad no solo se busca crear conciencia en estos jóvenes acerca del valor del compartir, sino que también Palito Seco es una aventura que evidencia el potencial turístico que posee la ciudad de Barahona. Barahona es un destino maravilloso, tiene de todo, lo tiene todo. Tiene playa, montaña, costa, ríos. El turista que viene acá no se aburre. Barahona es un lugar donde todos los días puedes realizar una actividad diferente. Es un rincón especial del país caribeño donde existe una auténtica naturaleza por descubrir. Barahona no solo lo tiene todo, sino que tiene más. Tiene ecoturismo, tiene turismo de aventura, turismo deportivo, y sobre todo una gente muy cordial y amable que te reciben con una buena sonrisa. Ha apoyado todo esto con una gran gastronomía. La Federación Dominicana de Vela y el clúster turístico y productivo de la provincia de Barahona organizaron esta competencia, en donde se puso de manifiesto la destreza, la audacia y la capacidad de estos amantes del mar, que desafiaron todo con tal de alzarse como los mejores en sus distintas ramas. También tenemos un programa de entrenamiento. En el programa de entrenamiento, post y pre-regata, nosotros nos preparamos haciendo un trabajo continuo, técnico-táctico, para que así los muchachos puedan tener un buen desenlace, puedan tener una buena regata y den el 100% de sí. La regata Palito Seco dio origen a la creación del Club Náutico de Barahona, y desde esa época fue identificado como punto de realización de regata. Esta actividad dimensionó a Barahona como un lugar de condiciones excepcionales para la práctica de los deportes acuáticos, debido al arecife coralino que protege todo el frente marino costero de la ciudad sureña. En Barahona no solo se puede disfrutar de hermosos balnearios, gente solidaria, rica gastronomía y recursos naturales que favorecen el ecoturismo, sino también de la práctica de deportes acuáticos, gracias al intenso oleaje y el viento de sus costas. Barahona posee condiciones de viento excepcional y una ola de dimensiones reducidas, lo que permite al visitante y al amante de dicho deporte disfrutar de una aventura en alta mar sin igual. Conoce las bellezas de tu país, República Dominicana no tiene todo. Ministerio de Turismo, en Matinal, presentó. Bueno, así que hacemos entonces desde este espacio de Matinal, acá en Telemicro, la invitación para que hagamos turismo en Barahona. Como ven ustedes, esto es solo una muestra de toda la amalgama de opciones que ustedes pueden encontrar ahí en este fascinante destino. Recuerden que estamos en las redes a través de Facebook, Twitter, Instagram. Cada uno de estos reportajes también están posteados en YouTube. Simplemente desde cualquier parte del mundo a cualquier hora del día, ahí los puedes ver y los puedes compartir. Ahí vemos las redes para que sus comentarios, sus sugerencias o esa recomendación especial de algún destino particular que quieran que le visitemos, ya sea un pueblo, un paraje, una comunidad, algo que sea interesante y digno de un auténtico reportaje en esta edición. Pues nosotros con muchísimo gusto enviaremos cámaras y micrófonos, nos apersonamos y saldrá acá compartido con toda la población dominicana y el mundo a través de las ediciones de cada martes en reportajes Matinal. La próxima semana, ¿dónde nos vamos? Bueno, yo creo que la empresa se encuentra permanentemente buscando maneras de crecer, de dar un servicio de calidad. La próxima semana nos vamos de la mano de nuestros amigos de Ejejaina, quienes nos extendieron la invitación para conocer todo un plan de acción que están orquestando en República Dominicana y una acción social digna de admirar. Así que conoceremos sus plantas de generación, conoceremos ese proceso eólico que está ya impactando de forma positiva en toda República Dominicana y por supuesto muchísimo más. Así que conoceremos su gente, conoceremos esta fascinante empresa y todo eso a través del reportaje que la próxima semana acá les presentaré. Así que bueno, ya saben, encontrarnos a través de las redes, suscribirnos a través de reportajes matinal, arroba gmail.com e igual arroba matinal5, arroba alexsantiagotv y por ahí sigue empleándose este grupo fascinante de buenos y grandes amigos. Sean felices, pórtense bien, cuídense mucho. El próximo martes acá al pie del cañón con otra historia que de seguro potencializará el turismo en toda la nación dominicana a través de este compromiso que Telemicro hace por medio de matinal y reportajes matinal. Don Gerard, ¿nos vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Perfecto, al regreso les invitamos para que junto a nosotros continúen ustedes bien informados. Somos su gente, somos su casa, somos matinal, somos Telemicro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!